De tres, Ornel, habías anticipado y la verdad que ha sido tema, incluso de que también se dio otra situación particular en San Luis, con otra muerte, y bueno, uno siempre se pregunta cómo encarar esos momentos tan difíciles, y más en este momento de pandemia. Totalmente, muchos de nosotros decidimos no hablar de la muerte, porque nos da miedo, porque nos da tristeza, porque no queremos pensar en eso por miedo de atraerlo, y Nacho Torres justamente hace cuidados paliativos y hace muy poco, digo, una charla TEDx muy interesante, y es por eso que lo contactamos, lo molestamos para charlar un ratito con él. Hola Nacho, buen día, ¿cómo estás? Hola chicos, ¿qué tal? ¿Qué tal Ornel, qué tal Sergio? Gracias por invitarme a charlar de este tema. Gracias, gracias por tu predisposición y felicitaciones por ese video maravilloso, la verdad es que creo que todos nos sentimos recontra identificados, porque es verdad, hay varios temas que no se hablan en la familia, y en general a todos nos pasa lo mismo, ¿no? El tema de la muerte, el tema de las enfermedades, por miedo a traerlas, y de los secretos familiares, como vi que también dijiste ahí en la charla. ¿Por qué será esto? Bien, yo creo que es uno de los grandes tabúes de nuestra cultura occidental, sí, esto pasa de nuestro lado del mundo sobre todo. El miedo o las creencias de que si tocamos determinado tema o lo hablamos, lo atraemos. Y con la muerte en particular, también las enfermedades, pero con la muerte en particular, hay una creencia muy fuerte y es muy contradictoria. Por un lado, creencias de una vida más allá, que es mejor, pero por otro lado, ese miedo terrible a que ese momento llegue. Y yo creo que si hay algo que es completamente real, es que todos en algún momento nos vamos a morir, ¿no? Suena doloroso, suena difícil, suena complicado aceptarlo, pero es una realidad, ¿sí? Algunos se van a ir antes y en forma repentina, otros se van a ir después y en forma más lenta, o a veces con la posibilidad de organizarse, de despedirse, pero ninguno de nosotros va a zafar de ese momento, ¿no? Tal cual. Y hablaste también, sí, discúlpame, en esa charla también hablaste de la burbuja de seguridad. Y tiene que ver justamente con esto, que no sabemos cuándo nos vamos a morir y a todos nos va a llegar, ¿no? Tal cual, tal cual. Hay, digo, cuando uno se tiene que enfrentar con la muerte o con situaciones que pueden poner en peligro la vida de uno o de un ser querido, si no lo hemos hablado, si no hemos tocado este tema, si no nos hemos preparado en cierta forma, que prepararse es una forma de decir, en realidad uno nunca está completamente preparado para esto, pero cuando uno nos agarra así de imprevisto es un cachetazo en la cara. No sabemos para dónde reaccionar, no sabemos qué hacer, no sabemos cómo movernos, nos paralizamos. Y esto, es importante entenderlo, no solamente le pasa a los pacientes, nos pasa también a los médicos. ¿Por qué? Porque los médicos no tenemos una formación concreta sobre cómo acompañar durante la muerte o durante el proceso de morir. Porque la muerte tampoco es un momento, un punto, es un proceso, muchas veces, sobre todo cuando son enfermedades. Saquemos de lado los accidentes y demás, pero cuando un paciente está enfermo, sufre un proceso durante el cual va perdiendo capacidades, va perdiendo autonomía hasta llegar al momento de partir. Y los médicos no estamos formados para acompañar a esos pacientes. Nos enseñan en las facultades de medicina, en la mayoría de las facultades, que la muerte es el enemigo, que tenemos que combatir a la muerte. Entonces, cuando un paciente empieza a fallecer, no sabemos qué hacer. Y muchas veces, incluso los mismos médicos, y esto es un mea culpa generalizado para toda la especie médica, nos alejamos, nos alejamos de los pacientes, nos alejamos de las familias, porque no sabemos cómo acompañarlas. Y un poco a esto es a lo que vienen los cuidados paliativos, a romper con este paradigma del paciente falleciendo solo, de la familia falleciendo, acompañando sin ningún apoyo médico. A cuidados paliativos, que es a lo que yo me dedico dentro de la medicina, lo que buscan es dignificar el proceso de morir y todo el proceso de vivir hasta el momento de la muerte. Porque la realidad es que estamos vivos hasta el último momento. Hasta el último suspiro estamos vivos. Por lo tanto, hasta el último suspiro tiene que haber dignidad. Y vos estás dentro de la organización del protocolo justamente que han presentado para acompañar a los pacientes terminales de coronavirus, ¿no? ¿Me contabas en interno? Bien, sí. Me ha convocado la gente del ministerio, junto con un grupo grande de profesionales, no solo médicos, sino también abogados, psicólogos, psiquiatras, filósofos, para poder poner en marcha los protocolos que ya se están trabajando, poder acomodarlos y apuntarlos a nuestra situación de Mendoza, para poder ponernos en marcha lo antes posible. La realidad es que estos protocolos, que en realidad deberían estar puestos en marcha desde el principio de la pandemia, que están llegando a lo mejor un poco tarde, ustedes ya sabrán las situaciones que se han dado en las últimas semanas, en realidad se vienen dando desde hace un tiempo, desde el principio, ¿no? Que llegan tarde, pero que llegan. Lo importante es que llegan y que se está trabajando sobre esto, y la idea es ponerlos en marcha, ponerlos en práctica lo antes posible. Estamos hablando de ahora. Porque además es inhumano, Nacho, no poder despedirte de tu ser querido, de tu viejo, de tu abuelo, y no verlo nunca más, ¿no? Es tremendo lo que ha generado esta pandemia. Bueno, de hecho, en todo el mundo lo hemos visto también. Cuando escuché tu charla, también me llamó la atención esto de que no planificamos. Es verdad, nosotros no sabemos cuándo nos vamos a morir, pero tampoco planificamos cuándo ese momento llegue. ¿Deberíamos hacerlo? Bien, Ornella, estás tocando un punto fundamental, que es lo que nosotros llamamos voluntades anticipadas. ¿Qué significa esto? Es una herramienta legal, pero también es un ejercicio que todos deberíamos hacer, justamente por esto, porque no sabemos cuándo va a llegar el momento de partir. Entonces, el poder decidir a futuro determinadas situaciones, ¿no? Por ejemplo, supongamos ahora con el caso de pandemia, si yo quiero que me internen o no quiero que me internen en el caso de no poder decidir yo, si quiero que me conecten a un respirador o no. Todas estas situaciones que son más médicas son cosas que nosotros podemos elegir y legalmente podemos hacerlas valer como nuestro derecho a decidir, ¿sí? Estas son las voluntades anticipadas. Dentro de los protocolos que se están trabajando para poner en práctica en la situación de pandemia, en COVID, en pacientes en UTI o pacientes graves y sus familias, recordemos que acá el que sufre no solamente es el paciente, sino la familia, se incluyen a las voluntades anticipadas o las directrices anticipadas para que los pacientes puedan dejar determinadas decisiones tomadas de entrada en caso de que las cosas se compliquen, ¿sí? Y te decía que esto es algo legal, pero al mismo tiempo es un ejercicio que todos deberíamos hacer. Yo te doy el ejemplo, yo todos los meses abro mi computadora, mi archivo Word de voluntades anticipadas y voy escribiendo, voy modificando, agregando cosas que me gustaría o que no me gustaría para el momento en que yo no pueda decidir. Un archivo que va a quedar a lo mejor para mis hijas. Lo hago todos los meses y esto siempre invito a que todo el mundo lo haga, ¿sí? Porque... Y todos me decimos que queremos música en el velorio, ¿no? Por ejemplo, por ejemplo, ¿no? Pero vamos allá de eso nada más. No solamente, imagínate, poder decidir o tomar decisiones sobre cómo querés que sea tu velorio, pero también tomar decisiones a lo mejor sobre cómo querés que sea tu vejez en el caso de que vos no puedas decidir. Supongamos que, no sé, tengas un problema psiquiátrico tipo demencia y no puedas tomar decisiones y vos le hayas dejado a tu familia o a tus seres íntimos, a tus seres queridos, determinadas directrices o determinadas condiciones que vos querrías tener y que vos sabés que te harían feliz en ese momento. Como, no sé, comer salame todos los meses, todos los días comer un pedacito de salame, un pedacito de chocolate, ¿sí? Yo lo veo mucho en los geriátricos, yo veo muchos pacientes en geriátricos y uno los ve, yo siempre les pregunto a modo de chiste, pero también siempre en el chiste va una intención, ¿no? Y les pregunto a los pacientes, ¿cuándo fue la última vez que se comieron un huevo frito? Y casi invariablemente todos te dicen, y todos te dicen, uh, hace como 20 años. Y vos decís, ¿cómo puede ser algo que lo disfrutan tanto, tan simple con huevo frito y que no se lo hayan podido comer, ¿no? Claro, como Pachá, además, cuando lo cumple el sueño, cuando, como Pachá, la película, el payaso, que le hizo como una pileta llena de fideos porque le gustaba meter las manos ahí. Tenemos que usarlo, Nacho, la verdad es que es súper interesante todo esto para identificar un poco, para sacar y borrar tabúes, pero la última pregunta tiene que ver con ¿la muerte es lo contrario a la vida? Bueno, si has visto el video, sabes que yo creo que no. Yo creo que la muerte, como parece una frase trillada, ¿no? Pero la muerte es parte de la vida. Y yo siempre digo que lo contrario de la muerte es la falta de amor, ¿sí? Porque la palabra amor, amor sin muerte, etimológicamente, amor sin muerte. Nos morimos cuando dejamos de amar y nos morimos cuando nos dejan de amar. Por eso siempre, a la hora de que un paciente parta, mi esfuerzo va dirigido siempre a que la familia pueda quedarse con los mejores recuerdos. Cuando no olvidamos, amamos. Y cuando amamos, esa persona no muere. Nacho, creo que tengo ganas de llorar. No lo voy a hacer ahora en vivo, pero es tal cual. No sé, no cerra vos. No, me parece, la verdad, te digo, muy interesante. Nacho, yo te agradezco. Es un tema fantástico este para, de verdad, para tocarlo, como bien decís vos, y romper ese tabú. Hay algunas teorías que marcan que al sistema le conviene, justamente que pensemos que no nos vamos a morir nunca para que todo sea a largo plazo y no tengamos el disfrute en el momento que tiene que ser. Porque la verdad, si hay algo que tenemos claro es que no vamos a morir. Lo que no sabemos es cuándo. Pero bueno, nos negamos y entonces vamos estirando todo y vamos creyendo que va a ser eterno y capaces de sacar en 60.000 cuotas que quizás nunca pagaremos porque no vamos a vivir. No lo sabemos. Pero es un temor. Nacho, gracias por este contacto. Es un placer escucharte. Yo te digo Nacho como si te conociera de años. No, por favor. Todo el mundo me dice Nacho. Todo el mundo me dice Nacho. Nadie me conoce como doctor Torre o doctor Ignacio. Es doctor Nacho para los pacientes y las familias. Gracias, Nacho. Más de lo más. Chicos, muchas gracias por invitarme. Gracias, gracias a vos. Hermoso escucharte. Quedémonos con esto. Todos nos vamos a morir. Elijamos cómo queremos hacerlo y digámonos las cosas lindas que tenemos guardado. Mirá, agarra el teléfono, llama a tus viejos y recordarles todo lo que los amás y los extrañas. No perdamos más el tiempo, chicos. El momento es ahora. Gracias. Gracias, Orne. Muy amables los dos. Muy linda charla. Gracias. Gracias. Gracias.